¿Qué tal buenas? Luego de haber terminado el primer volumen de esta novela damos comienzo con su segundo volumen, sin mucho que decir aquí damos inicio con él. Prólogo. En el camino de regreso de la librería Seibunkam frente a la estación, cuando bajé del vagón rojo del tranvía, la deslumbrante luz del sol me hizo inclinar la cabeza. Aunque estamos a fines de agosto, el calor del verano no muestra signos de desaparecer. Al cruzar el paso de peatones, el sentido del tacto de la tapa del libro en mis manos me hizo feliz. Sí, finalmente compré el tan esperado último volumen de los chicos que me llaman pechos planos pueden pisar mierda de perro. El estatus social aquí se decide por el tamaño de tus senos. Es una novela de acción se aúnen con superpoderes basada en un mundo distópico. Al final del último volumen, la mejor amiga de la chica principal, Kirari-chan, le crecieron hasta la copa 6 y se convirtió en su enemiga. Realmente esperaba con ansias la continuación. Nukumizuke Sugikou, clase 1, C, miembro del club de literatura de la preparatoria Tsubobuki. Son las vacaciones de verano. Hoy es pacífico y tranquilo. El reloj acaba de dar las 11 en punto. Tengo que irme rápido a casa y disfrutar de la portada del libro y las ilustraciones en una habitación con aire acondicionado. Asterisco las cigarras chillan sin parar detrás de mí, y cuando llegué a casa, se podían escuchar pasos claros en el momento en que entré en la entrada. Bienvenido de nuevo, Oni-sama. La chica que corre hacia mí es mi hermana pequeña, Nukumizuke Kahu. Ella es dos años más joven. A pesar de que su rasgo brocon es una decepción, ella es honesta y adorable. Ella llevaba un de overall de mezclilla. Incluso hay una gran cinta en su cabello negro y largo hoy. ¿Qué ocurre? ¿Qué tienes tanta prisa? Oni-sama, esto es malo. Algo grande acaba de suceder. Kahu sostiene un calendario de pared mientras salta emocionada. ¿Hay una emergencia? Además, ¿por qué estás sosteniendo eso? ¿Cómo que por qué tengo que decidir el horario de la entrevista de inmediato? Más bien, ¿por qué no hacerlo ahora? No tengo idea de lo que está hablando. Muy bien, Kahu. Por favor, cálmate primero. Después de calmarte, cuéntale a tu hermano lo que está pasando. Muy bien, Kahu se ha calmado ahora. De repente nos visitó cuando Kahu estaba preparando el almuerzo. Oh, cierto, tenemos el curry sobrante de ayer como almuerzo. Am, no se ha calmado aún. Por el momento, descubrí que voy a almorzar hoy. Ya veo. ¿El curry sobrante también suena bien de quién vino? Sí, pero Kahu no puede aparecer así frente a un invitado. Kahu se ha cambiado, así que le dejaré el invitado a Oni-sama. Eh, oye, ya he traído al invitado a la sala de estar. Kahu subió corriendo las escaleras antes de que terminara de hablar. No es solo un invitado. ¿Por qué está tan emocionada? Me sorprendió un poco ver un hermoso par de zapatillas de deporte de mujer cuando estaba acomodando los zapatos que me quité. El tamaño es demasiado grande para Kahu, pero el diseño parece demasiado joven para mi madre. Miré al final del pasillo. Podía sentir la presencia de otra persona, aunque sea débil, es imposible, ¿verdad? No tiene sentido pensar en ello, así que me dirigí a la sala de estar.